amigos buenos días como esta le hablare aquí otra vez miren estaba trabajando tenemos aquí esta vez una 2013 chevy silverado 4x4 que le estamos cambiando el cv axle o sea el eje de la tracción delantera del passenger size ok quería compartirles mira ya tenemos acá el repuesto nuevo miren ya lo compramos en ahora son de la marca dura plus viene completo todo el eje sólo para poner bueno ya estamos trabajando aquí miren quiero mostrarles saqué la rueda después de la rueda tuve que sacar esta tapa que es el que protege la tuerca después pues aquí está la tuerca que va empernada aquí mire tuve que sacar aflojar esta tuerca porque esta tuerca es la que agarra el eje entonces al sacar esta tuerca ya prácticamente está suelto la parte del shaft entonces después me tuve que ir a la parte de abajo miren les voy a mostrar a la parte de abajo en la parte de aquí no sé si logran verlo ahí miren ahí está la otra parte que están empernados con estos pernos vieron entonces tuvimos que sacar estos pernos para poder sacar tiene 1 2 3 4 5 6 pernos sacamos todos esos pernos y ahora procedemos a sacar el eje miren una vez que ya está sacado los pernos la tuerca de adelante y está sacado los 6 pernos de atrás miren agarramos con la mano movemos esto así y comenzamos hay que hacer un poco de fuerza hacia la parte de adentro porque tiene como una especie de de grampita entonces para que se deslice hacia abajo entonces eso es lo que estoy haciendo ahorita un ratito amigos voy a tener que usar la otra mano porque para poder hacer un poco más de fuerza un ratito un ratito ya ok miren así usamos la otra mano ok usamos la otra mano pero tenemos que mover la rueda a este lado para poder este sacar el para poder sacar el eje entonces déjeme ir a mover el timón un ratito ok les voy a poner un ratito aquí la cámara para que vaya filmando voy a mover el timón para el otro lado para poder este ok amigos ok ok vieron ok ok entonces después de aflojar esto pasamos aquí mire a la parte de adelante para poder sacar el eje tenemos que sacar o la parte de abajo o la parte de abajo o la parte de arriba del ball joint entonces una vez que sacamos esta parte de abajo vamos esta parte a deslizar hacia afuera y ahí recién va a salir esta parte o sea que eso es importante hay que sacar la parte de abajo del ball joint para poder sacar el el cb shop ok amigos gracias por ver mis videos no se olviden compartir poner like pongan la campanita para que les avise aquí le estamos cambiando el cb axle a una 2013 chevy silverado que la parte de adelante como ustedes ven ya está botando grasa entonces no es bueno porque si se queda sin grasa esta parte se va a trancar y va a comenzar a sonar gracias amigos este no se olviden compartir y poner like pues un abrazo